Bueno, el Comité de Bioética en Salud, que es un comité provincial, específicamente lo que recibe es consultas del tipo un problema que cuando uno intenta resolver se encuentra con otra situación problemática. Esto que se denomina dilemas y que tienen que ver con todo lo que es la salud y la vida en general. Por eso se llama bioética porque tiene que ver con ciencias de la vida y de la salud. Problemas como este, por ejemplo. Problemas de todo tipo, de derivados de la práctica asistencial, pero también puede asesorar en políticas sanitarias, en distribución de recursos que tienen que ver con sanitarios. Pero digo, este es un tema que si ustedes lo estudian, ustedes pueden ocuparse o por lo menos ver de qué se trata. Sí, es un tema que puede ser. Hay muchos, no sé si tan graves o no, pero hay muchos. De hecho han llegado mensajes anoche, esta mañana, de gente que tiene un montón de situaciones, no diría comparables, pero sí distintas. Ustedes dirán lo que quieran, ustedes vieron anoche el informe. Si quieren empiezo preguntando yo y ustedes me dicen igual lo que les parece. ¿Hay ley de eutanasia en la Argentina? No, eutanasia no. No está permitida en la Argentina, está prohibida. Está prohibida, en realidad está prohibida en la mayoría de los países, solo muy pocos países de América Latina, solo Colombia y algunos países europeos la admiten. Lo que está admitido en la Argentina es lo que se conoce como ortotanasia, o el derecho a morir con dignidad, que es lo que permite que determinadas personas que están atravesando una enfermedad que es irreversible, incurable o en estado terminal, puedan solicitar el rechazo de procedimientos quirúrgicos, de soporte vital, de reanimación y hasta inclusive en algunos casos de procedimientos de hidratación y de alimentación. Cuando estas medidas no tengan otro sentido por el estado que está atravesando ese paciente. Va para cualquiera de los dos la pregunta. Acá hay una mamá que está diciendo públicamente que quiere la eutanasia para su hijo. No hay ley de eutanasia, por lo tanto ya empezamos con un no, a menos que de pronto los legisladores aprueben una ley de eutanasia, yo no tengo la menor idea. ¿Se descarta la eutanasia en este caso entonces? Descartada, digamos, como opción. No, la eutanasia no se puede realizar. Descartada. Descartada la eutanasia, voy a seguir el hilo de ustedes. Entonces, descartada la eutanasia, sigue habiendo un problema. Lo que esta familia considera un problema serio. Da la impresión que como que no dan más, no aguantan la situación. Ustedes ya vieron el informe, mucha gente lo vio para no robarles más tiempo. ¿Qué es lo que hay que resolver acá? ¿Cuál es el problema que hay que resolver para ustedes? Mirá, nosotros en relación a lo que vos estás planteando, no te podemos decir qué es lo que hay que resolver, porque justamente como se trata de un comité de expertos, nosotros no opinamos. Lo que hacemos es analizar cada situación desde varios aspectos, no solamente desde los aspectos que tienen que ver con la salud, los aspectos clínicos, los aspectos del contexto de desarrollo, los aspectos culturales, el sistema de creencias de cada familia. Entonces, no te podemos decir qué resolver a menos que recibamos como una consulta en donde evaluamos todo eso y finalmente lo que se hacen son recomendaciones, pero todo dentro del marco de lo que está permitido en la Argentina, de lo que está permitido normativamente hablando. No sé quién de ustedes dos me lo dijo muy claramente afuera del estudio. La idea es humanizar, creo que fuiste vos, humanizar un poco la medicina, que no sea solamente una cuestión que se base en medicamentos o terapias, sino que se vaya un poco más allá. La bioética nació como la necesidad de establecer un puente entre las ciencias humanísticas y la medicina. Situaciones que se van planteando en el día a día, sobre todo con los avances, con los descubrimientos que hay en el campo de la salud. Todo lo que tiene que ver con el comienzo, el fin de la vida, con la anticoncepción, con la reproducción asistida, con la manipulación genética, la manipulación de embriones, hacen que los marcos normativos, a veces las leyes, no avancen tan rápido como avanzan los descubrimientos. Y ante esas situaciones se plantean por ahí situaciones que no tienen una sola respuesta, sino que tienen dos o tres. O varias y además depende de cada uno cómo toma las respuestas. Quedando claro, me queda claro que ustedes esta noche no tienen por qué, no van a dar una respuesta y decir, mirá, con esto hay que hacer tal o cual cosa. Eso me quedó clarísimo. Pero claramente, con esta situación, todo el mundo espera que se haga algo. ¿Verdad? Es así. Lo espera la familia, lo espera mucha gente, la sociedad espera que se haga algo. Ese que se haga algo, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? ¿Te toca a los padres? ¿Te toca a los médicos? ¿Te toca a salud pública? ¿Te toca a alguien? Digo, ¿quién? Porque el problema está. O lo dejamos pasar y miramos para otro lado, o tratamos de ver si se puede mejorar la situación de esta familia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ven? Ustedes vieron el informe. Como te dijimos, no conocemos todos los aspectos, pero justamente el comité cuando se hacen consultas que tienen que ver con algo dilemático en la sociedad, existe una manera de consultar de forma tal de que se pueda ver cómo se puede resolver. Seguramente muchas de las situaciones que están planteadas van a tener una vía de solución dentro de nuestro sistema sanitario. Es decir, la única manera de solicitar ayuda, recurrieron a vos, que saben que vos sos un divulgador, pero hay otras maneras de solicitar ayuda dentro del sistema sanitario, ¿no es cierto? Por las vías que en este caso... ¿Cuáles son esas maneras? ¿Cuáles son esas maneras? Y le pregunto esto por lo siguiente, porque este joven hace muchos años que está siendo tratado, ¿verdad? Yo vi las cajas de medicamentos, de hecho está siendo tratado por médicos, no importa quién y por especialistas de hace ya muchos años. Él tiene 22. Y siempre recibió atención médica. Pero a los 22 años esta señora se comunica con un medio de prensa, con nosotros, con un canal, para plantear un tema que evidentemente hasta ahora nadie le pudo resolver. O sea, todo lo demás falló, ¿correcto? Si no, no hubiésemos llegado a este punto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Tenemos que tener información al respecto. Eso es. ¿Por qué falló? No sabemos por qué falló. Por eso te digo, el problema se tiene que analizar en todos los aspectos para que podamos decir, estamos acá, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Estudiar un poco mejor esto, digamos. Claro. Tiene que ser presentado de manera formal. Perfectamente. Queda claro que para tomar una decisión hay que estudiar bien la situación. Un informe periodístico no es suficiente. 11 minutos claramente no son suficientes para ustedes. Pero tampoco son decisiones. Tampoco son decisiones porque uno cuando evalúa lo que da son recomendaciones. Recomendaciones. Que no son vinculantes para nada con la persona que solicita esas recomendaciones. Cristina, ¿y cómo se llega a esas recomendaciones? Quiero que, por ejemplo, no me lo cuenten a mí. Yo soy periodista. Cuéntenselo a Eva o a un montón de gente que tiene un montón de situaciones de todo tipo. Yo tengo acá varios mensajes y demás. Cuéntenle cómo llegan a ustedes. Cómo se hace para llegar a ustedes. Y a Eva no sé si le podemos contar. No sé. Es decir, a cualquier persona que haga la consulta lo que le podemos decir, que el Comité de Bioética Provincial está dentro del ámbito de la salud pública. Funcionamos, ahora no tenemos reuniones presenciales, pero funcionamos dentro de la Subsecretaría de Recursos Humanos. Y tenemos un correo electrónico y están los teléfonos del Ministerio de Salud en la página del Ministerio como para hacer las consultas. Y entonces se evalúan en relación a la consulta que se responde, digamos. Pero no se responde. Normalmente la consulta o la pregunta o el planteo, como quiera. ¿Lo tiene que hacer la persona directamente afectada, en este caso Eva o su esposo? O. Una pregunta. O el médico de Adrián es el que tendría que plantear el tema ante ustedes. ¿Cómo es el camino? Plantea la persona que necesita de alguna manera una recomendación. Pueden plantear un profesional, porque te cuento, por ejemplo, algunos otros casos. Es muy difícil en la práctica asistencial. Te estoy hablando de lo asistencial, pero la bioética o esto de lo que tratamos excede lo que es puramente asistencial. Es muy difícil para el profesional incluso acompañar en las decisiones, porque la bioética está basada en los derechos humanos, y está centrada en la persona y en la comunidad, y en lo que la persona quiere para sí y que considera que es su forma de bien vivir. Entonces, suponete que yo digo, bueno, frente a una situación en la que no me queda más nada, tengo un tiempo de vida, no quiero que se haga más nada. El profesional tiene que acompañar esa decisión, y también es difícil para el profesional. Entonces, vos fijate que los comités lo que hacen también es resguardar y respaldar aquellas decisiones que se toman en relación a las prácticas que tienen que ver con esto de la clínica, y con la que muchas veces uno dice, no, pero yo en su lugar haría esto otro. ¿Puede haber algún tipo de respuesta para Eva? ¿Ustedes qué piensan? Y todas las preguntas pueden tener respuestas. Lo que pasa es que cuando se tratan de un dilema, una respuesta puede ser que no sea la solución. Como te dijimos, no podemos responderte en relación a lo que nos estás preguntando, porque eso es algo que nosotros no estamos analizando ahora, porque no recibimos la consulta con todos los elementos, como para poder decirte, lo que te podemos decir al respecto, nada más es lo que se planteó. A ver, lo voy a preguntar de otra manera, porque por ahí o yo me expreso mal o no nos entendemos. Ustedes vieron un informe anoche de 11 minutos, ¿lo vieron? 11 minutos. Perfecto, lo vieron. Bueno, 11 minutos es muy poco, es un informe periodístico, es poquito. Pero ustedes ahora, ustedes, doctor, ustedes, doctor, saben que en Candelaria hay una situación, yo diría hasta dramática. Lo saben. Ya está, lo saben. Lo sé yo, lo saben ustedes, lo saben mucha gente. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? A propósito de humanizar la medicina. Que la medicina no sea solamente... Humanicemos la medicina. ¿Qué hacemos con esto? Usted, ciudadano de Misiones, vos, yo, ¿qué hacemos? Nosotros mostramos, no me pidan mucho más, digamos, ¿qué hace el sistema para darle una respuesta a una familia que evidentemente está pidiendo ayuda a su manera? Bien, mal, con exabrupto. A su manera. ¿Qué opinan? ¿Se entiende mi pregunta? ¿Sí? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Te respondimos. Hay que ver la página. Te respondimos, te respondimos, porque te dijimos, la consulta se puede hacer y se analiza cada uno de los ejes en los que fueron consultados. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Qué hacemos? Se hace la consulta y se analiza y se hacen las recomendaciones dentro de lo que estamos planteando, todo desde el punto de vista de los derechos y de la dignidad. De todas maneras, es cierto, se sabe que hay un lugar determinado. Lo que nosotros siempre tratamos es de proteger la identidad de las personas, porque sobre todo si se trata de un joven que está en una situación de vulnerabilidad, tratamos de proteger y no te vamos a hablar nunca de nombre y apellido y de un caso particular. Vamos a hablar de la situación y de cómo se puede resolver esa situación. Nada más, ¿entendés? Entonces, te respondimos desde lo que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Se puede consultar y se analiza desde el punto de vista... ¿A quién consulta Eva? Ahora. ¿A quién consulta Eva? Mañana, ya es medio tarde. ¿A quién consulta Eva mañana? Eva o cualquier persona que tenga alguna situación dilemática en el contexto del Comité de Bioética puede hacer la consulta al Comité de Bioética, pero como estamos diciendo, no es un lugar como fuera... ¿O es mejor que lo haga el médico de Adrián? No, mira, como te dije, muchos casos los consulta el profesional, otros casos consulta la familia, otros casos consulta el paciente... Esta señora o cualquier otra persona, porque acá hay varios casos, no tengo tiempo para leer todo. ¿Pueden ir directamente a ustedes? Sí. ¿Pueden hacerlo? Exacto. Pueden hacerlo. La idea es aportar desde el Comité la mirada multidisciplinaria de una situación y no quedarnos únicamente con la respuesta médica. Porque a lo mejor la respuesta no es sanitaria o no es estrictamente de salud. A lo mejor la respuesta o la intervención que se puede llegar a realizar viene por el lado de la educación, de lo social, de cualquier tipo de otra asistencia o ayuda que se puede llegar a necesitar.